Música Esta finca tradicional que protege las comunidades locales es una finca que tiene más de 42 especies productivas entre plantas medicinales o algunas mal llamadas malezas entre arbustos, árboles, maderables y frutales encontramos allí palmas también asociadas a esta finca tradicional tiene una particularidad y es que es el minifundio propiedad de las familias negras afrocolombianas locales estas madreviejas tienen una particularidad y es que su bosque protector productor es la finca tradicional afrodescendiente ahí está la mateguadua, guayaba, mandarino, naranjo, cacao, plátano esto es una belleza los humedales los aprovechamos el río nos sostenta la finca a estos cuerpos de agua hay que desarrollarles un proceso de restauración ecológica que impacten positivamente contra estos ejercicios de cambio climático Música Esta finca tradicional hace sus veces de bosque protector en la zona de ronda de estas madreviejas y del mismo río Cauca son 17.9 hectáreas que tiene el humedal madrevieja del avispalo Carabalo pero de ellas casi 4 son las que tienen un espejo de agua estamos en la madrevieja humedal Carabalo o el avispal esta madrevieja tiene una particularidad muy importante y tiene que ver con el tema paisajístico aunque esta variación de marrona a verde atractivamente visualmente es bueno pero realmente en la naturaleza esto es una voz de alerta en términos de que aquí hay un alga, una asola esta asola se reproduce libremente en este cuerpo de agua cubre toda la superficie y genera unos procesos que tienen que ver con la eutroficación del humedal que tienen que ver con la pérdida de la capacidad de fotosíntesis y por ende hay dificultades en el desarrollo de los procesos que hay aquí de la cadena trófica dentro del cuerpo de agua los peces sufren y sufren todas las otras especies que están dentro de este cuerpo de agua y también hay un factor que está en la pérdida de agua y se trata de una pérdida de agua Lo que estamos viviendo hoy con la ola invernal, con el cambio climático sobre el agua, eso nos permite repensarnos no solo como fuentes económicas, sino como ese amor por esa fuente de vida que tenemos que conservarlo, que tenemos que cuidarlo y que es un compromiso de todos. Estamos cumpliendo con la naturaleza, estamos cumpliendo con la diversidad, estamos cumpliendo con la supervivencia y con el agua que es la vida. Entonces para nosotros es muy importante porque el Valle del Cauca está cumpliendo, cumpliendo con el medio ambiente y esto nos significa a nosotros más que un triunfo, es la permanencia en el territorio. Valle del Cauca El Cauca ¡Suscríbete al canal! El Consejo Comunitario de las Dos Aguas de Cascajal es un consejo de comunidades negras, como su nombre lo indica, y fue creado en noviembre de 2014. Al Consejo Comunitario pertenecen 48 núcleos familiares que, en términos de número de personas, representan unas 185 personas. Nosotros, en ese plan de desarrollo que conseguimos, una protección total para el medio ambiente, y ese es como nuestro eje motor. A partir de eso, nosotros hemos venido trabajando en proyectos que tienen que ver con recuperación de acequias. También trabajamos un plan de manejo de humedales, que de hecho incluye también ese componente de acequias. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la parte social y comunitaria en torno a esos humedales. El Complejo de Humedales de Cascajal está integrado más o menos, lo que identificamos nosotros, fueron unos 20 humedales en el polígono que construimos para el plan de manejo. Hemos trabajado en la recuperación de la franja protectora del río Cauca. Nos capacitamos en producción de abonos orgánicos y también tenemos una proyección de la parte arqueológica. Nosotros hicimos plan de manejo arqueológico, que lo consideramos muy, muy de la mano con la parte ambiental. Por ejemplo, a veces donde hay un humedal, hay un bien de interés patrimonial, como ocurre con nosotros, un humedal al lado de un sitio que es cementerio republicano, donde reposan restos de nuestros parientes, fueron sepultados ahí entre finales de 1800 y 1915. Entonces, en ese proceso estamos de recuperación.